El día 24 de diciembre, en la mañana, hay la posibilidad de una celebración eucarística que tiene sus propias lecturas. El mismo 24, al caer de la tarde, hay otra eucaristía con sus propias lecturas que se conoce como la Misa de la Vigilia. Y ya viene entrada a la noche, o propiamente a medianoche, hay otra celebración, que es la propia de la natividad, la propia del nacimiento del Señor. Es decir que el 24 tiene una abundancia de palabras de Dios, y el 24 es también una invitación muy fuerte a nuestra vida de oración. En esta ocasión, dediquemos unos minutos a la lectura, a las lecturas propias de la Misa de la Mañana. El Evangelio que se escucha en esa celebración, es el Evangelio que contiene el cántico de Zacarías. Nos había dicho San Lucas, que con el nacimiento de Juan Bautista se desató la lengua de Zacarías, su padre, y empezó a bendecir a Dios. Podemos decir que el corazón de esa alabanza de Zacarías está recogido en este cántico, un cántico bellísimo, que la Iglesia ha hecho suyo, cántico que se proclama todos los días en la oración de la mañana, es decir, en laudes. Cada una de las frases de este precioso texto da para una meditación. Solamente destaquemos una. El Señor nos libra de la mano de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. El Señor nos libra de nuestros enemigos. A mí me parece que en un cántico de alabanza, esta frase tiene un lugar muy especial, porque está indicando que toda alabanza del cristiano es siempre un reconocimiento de la victoria de Dios, un reconocimiento de que es Dios el que vence. Es verdad que nosotros podemos regocijarnos de muchas cosas, por ejemplo, de la bondad de la creación, pero para el cristiano el centro de su alabanza es Dios vence, Dios vence sobre los enemigos. Por supuesto, para nosotros está claro cuáles son esos enemigos. Los enemigos guiados por una palabra muy sabia del apóstol San Pablo en el capítulo sexto de la carta a los Efesios. Nosotros sabemos que lo principal no es la lucha contra otras personas. San Pablo nos dirá nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Entonces, ¿cuáles son esos enemigos? La iglesia, en la predicación de los padres, que así se llaman padres de la iglesia, nos enseña en dónde están nuestros verdaderos combates. Son nuestros vicios, son nuestros pecados y son las insidias del demonio. Y el cristiano experimenta victoria y el cristiano canta alabanza, fundamentalmente porque ha recibido fuerza, luz, gracia, que le permite vencer a esos enemigos. Lo principal para nosotros no es derrotar a otra persona. Lo principal no es derrotar a los que piensan distinto. Lo principal no es derrotar a los que llevan otra espiritualidad o incluso a los que pertenecen a otra religión. Lo principal para nosotros es que el Señor derrote el poder del pecado en nuestra vida y en todas las vidas. Por eso, la verdadera victoria sobre nuestros enemigos humanos tiene un nombre más sencillo, conversión. La verdadera victoria sobre el hereje no es quemar al hereje, es llamarlo a conversión. Había dicho Dios a través del profeta Ezequiel, yo no quiero la muerte del pecador sino que se convierta y viva. Que esa sea la victoria de Dios en nosotros y que nosotros mismos seamos instrumentos de esa victoria para nuestros hermanos.